¡Hola de nuevo mis cracks! Panamá y México se enfrentan en la semifinal de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en un partido que tiene tintes de revancha, luego del choque en la final de la Copa Oro 2023. Como en esa ocasión, tendremos un partido muy peleado, cerrado, con mucho roce y con pocas oportunidades de gol. México y Panamá se juegan el pase a la final, pero antes habrá mucho sudor en un duelo que podría definirse de manera dramática y por una individualidad. Pero ese olor debe recordar, el olor a miedo, miedo de los mexicanos. Los mexicanos tienen un error que lo están haciendo y es garrafar. Solamente están viendo el bosque y no están viendo el árbol, porque ellos están pensando en Estados Unidos y el primer rival de México es Panamá. Y si ellos no logran pasar a Panamá, ellos se están olvidando que hay 90 minutos acá atrás, en este lindo estadio que tengo atrás. Así que México está abandado, está sobrado, porque la prensa habla de que, bueno, va a hacer la misma historia. Se estipula que llegará a 12 grados hoy. 12 grados. Es muy fresco. O sea, Panamá juega a segunda hora, el primer juego a Estados Unidos-Jamaica. ¿A qué hora arranca ese partido? A las 6, me parece que es ese partido. Correcto, aquí ya están los preparativos, ya llegaron los bomberos. Me imagino que los bomberos llegaron para apagar el fuego a los mexicanos que van a llorar esta noche. Ah, ok. Yo me imagino. ¿Cuántos mexicanos se estipula para este estadio? Yo estuve en este estadio el año pasado para el partido de Cuarto Setián contra Qatar, ¿no? Perfecto, son investigadores, tienen este libro en el que hablan de todos los amaños, chanchullos de la FIFA. Y en este caso yo menciono este libro porque se ha dado muchas cositas, ¿no? Y lo dijo ayer el señor La Máquina del Mal. México hace sus artimañas, sus manejitos, ya no los han hecho ya anteriormente, en el 2015. Han hecho lo que le da la gana a los mexicanos. Yo creo que en esta oportunidad hay que evitar esto. Tacuara, por favor, si ves a alguien de negro por ahí, agarren su cascotazo, porque es que no podemos continuar por esta línea. ¿Cuál es el jugador, Raúl, más temido de México? Walter Lovers. El jugador número 12, y no es la barra, y no es la barra. El jugador número 12 que siempre está vestido de amarillo, de verde, de verde. Porque México hoy sale de blanco, Panamá de rojo y México de blanco. Pero yo quiero aportar algo con el tema de la mano negra. Si Panamá es eficaz, si Panamá aprovecha la que tiene, no va a haber barra, no va a haber mano negra, no va a haber árbitros ni penales para que perjudique a Panamá. Panamá tiene que hacer su juego. Panamá va a ir el minuto uno a proponer fútbol. Y si tiene una, dos, tres claras, se acabó. Puede pasar lo que sea con la mano negra. Te pueden pintar todo lo que es penales y demás. Pero si Panamá la tiene clara esta noche, Panamá se salva de esa mano negra, chefe. La tuvimos clara en las últimas dos partidos contra México, Imael se enredó. Y estaba solo contra el portero. Y en el anterior, Negrito Quintero mano a mano solo contra el portero también. Yo no sé más claro que eso que necesita nosotros para hacer un gol. Porque es que yo estoy cabrido de ese análisis de que si Panamá la mete, gana. Ajá, sí. Pero es que en el fondo... Tenemos que generar muchísimas llegadas. Correcto. Y meter muchos goles para ganar a México. Esa es una realidad. Tienes que ganar por knockout. Pero yo, yo, exacto. Estamos en las... Estamos peleando contra Canelo. Tenemos el mejor boxeador panameño. Uno a cero no da. Y tenemos que ir a la casa de Canelo en Las Vegas. Y para ganar tenemos que matar a Canelo. Exactamente. Es matar a Canelo. Y estoy hablando en argot. A pocas horas del partido, la cuenta oficial de la selección mexicana compartió una publicación a manera de recuerdo de la goleada 7-1 que le propinó a Panamá en el 2000. El resultado más abultado en el historial entre ambos. Con todos los gastos pagos VIP. Fijo a Nicole Ferguson invitado por Panamá. Fufo, en ese partido, ante México, la final de la Copa de Oro, para mí fue una final limpia. O sea, no vi mano negra. No vi a Fanucci. ¿Tuviste a Fanucci en la final de la Copa de Oro? México no ganó bien. México no ganó bien, hermano. Y Ismael la tuvo clara. La tuvo clara y se enredó. Es una realidad. No estamos criticando. Clasivimos goles a nuestro delantero. Lo que pasa es que en una final Fanucci no va a aparecer. Va a aparecer siempre y cuando Jamaica le gane a Estados Unidos. Pongamos ese argumento. Jamaica clasifica la final. Imagínense una final Jamaica-Panamá. Ni mi abuela va a ese partido. Nadie va al partido. Nosotros vamos a ir por televisión. Entonces, ahí está el problema. Yo creo que la Contacafia quiere perder el dinero y pondría toda la carne en el asador para que Fanucci haga lo que tiene que hacer para que México se enfrente a Jamaica y llegue en el estadio completamente. Y mucho más ahora. Es cuestión del dinero. Quiero que un espectador del marcador hacerlo de manera interactiva. Raúl, Cristian, Foufou, Chepe. Hacelo interactivo. Al marcador le faltan memes. A mí me encantaría que alguno de estos que está viendo el marcador, que está escuchando por Choc, nos mande un meme de Fanucci. O sea, si entiende la figura de Fanucci en el Padrino 2, remontado a la juventud de Vito Corleone, que Vito termina asesinando a Fanucci. Y por eso él se vuelve el capo de Little Italy, muy joven, porque él termina matando a Mano Negra. O sea, Panamá será Vito Corleone joven. Hoy nos toca matar a Fanucci. Porque va a ser muy lamentable que en el primer partido, no dice el principal, pero en el primer partido entre Estados Unidos y Jamaica, gane Jamaica y que todos nosotros digamos ahora con qué van a salir en CONCACAF. O sea, no van a permitir un Panamá-Jamaica. O sea, ¿en qué confederación vivimos? Yo creo que no van a permitir un Jamaica. Comencemos por lo básico. Estados Unidos lo van a colocar automáticamente. De hecho, Estados Unidos es el más fuerte. El que necesita la ayuda hoy es México, Ronnie. Date cuenta, México no tiene figuras. Estados Unidos hoy día le metió 3 a 0 a México y un paseo a Canadá en esa edición de la liga anterior. Y Publicis es una de las figuras más grandes del Milan. Tienen jugadores por toda Europa haciendo papeles importantes. Yo creo que puede ser una sorpresa. Yo no sé qué piensa el Chepe, qué piensa Christian, pero para mí Estados Unidos es el mejor de la CONCACAF hoy día y el segundo lugar sacando a Canadá en este momento porque no está ahí porque no se lo ganó, porque no pudo con Jamaica. Panamá está gustando ese lugar. Y no tiene la ayuda de la vida de los sitios en México. Estados Unidos es el rival a vencer en la CONCACAF. Exactamente. Coincido también con FUFO. Exactamente. Con todos los personajes y con todos los Pokémon que están en Europa, yo creo que sí. Estamos en la luna y podemos hablar de eso. Hoy gana Panamá. Para mí no hay duda que gana Panamá. Está de más decir si gana o no. Estamos preguntando si habrá mano negra. Si habrá mano negra. Para mí la mano negra en la final de la Copa de Oro, allá en el Sofa de Stadium, no hubo más bien una mala dirección de Tomás Christian. Voy con el Chepe Bomba de música, el Chepe Bomba de inmediato. Llegó el momento. Llegó el momento que en las vitrinas de la Federación Panameña de Fútbol se coloque un título. Llegó el momento de llenar el palmarés de consecuciones, de logros, de trofeos. Y esta Liga de Naciones, señores, sin menospreciar a nadie, sin exagerar, hay que ganarla. Estamos obligados a ganarle a este México. No ser de mañana ni el de antes. A este México hay que ganarle. Aníbal Godoy, lo dejó claro, en rueda de prensa antes del compromiso. Hay hambre, hay que dar el golpe de autoridad. Y ya este equipo tiene ganas de título. Tienen ganas de título. La selección lo sabe. Jugar bien no basta. Es excelente, es importante la manera, la forma, el cómo. Pero también es momento de ganar cosas importantes. Es la confianza, te da prestigio y te da, digamoslo, el premio al momento. La consagración. Y es necesaria. Sus errores, no ganamos una final de Copa de Oro. Me acuerdo cuando mi papá decía, la Copa de Oro es tu Mundial. Me acuerdo cuando mi tío decía, el hexagonal es tu Mundial. Ahora Panamá es un equipo mundialista que no solo va al Mundial, sino que juega bien, que es noticia Mundial y que juega un fútbol que pide títulos. El fútbol pide títulos. No queremos ser Holanda del área. No queremos ser el que jugaba bonito y no ganó nada. Queremos ser Inglaterra, un Mundial. Queremos tener un título. Y hoy día, en el marcador, en la alta mesa, yo vengo a pedir una sola cosa, que es como el Cholo Simeone, partido a partido. Hoy Panamá, equipo, Coco Carrasquilla, Fidel, Córdoba, Fajardo, Ismael, Paz, diviértanse, bandera en alto, cabeza en alto. Vamos a generar y vamos a salir a ganarle a México. Para después pensar en Estados Unidos. Y después pensar, traer una Copa que aquí se va a celebrar como un Mundial. Yo no tengo duda que si Panamá gana, porque para nosotros es más importante. Para los que crecimos viendo la selección, para los que reconocemos un proceso. A mí no me importa lo que hablan otras personas. Yo quiero ganarle a México y luego pensar en un título. Contra quien sea, Jamaica, Estados Unidos o el que venga. En sus redes sociales, la selección panameña recordó su último triunfo sobre México. Dicho resultado se produjo hace 11 años, por la Copa Oro 2013 y casualmente en el mismo estadio en el que jugarán hoy, el AT&T de Texas. Gracias. 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 Gracias.